Te quiero, yo te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, te amo. Despertarte, despertarte con un beso, despertarte en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera, sí, el hermoso lugar de tu cuerpo, hermoso, déjame recorrer ese universo que conozco, que conozco sin fronteras. Deja descansar, déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes y detenerme, detenerme a palpar cada medida. De tu cuerpo, tus ojos y tus cuerpos, y penetrar, y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que el 10 noviembre es purificar el alma y el deseo de abrazarte. Al abrazarte, aún mi cuerpo, todo mi cuerpo relajado, en paz, me duermo. Despertarte, despertarte con la lucha, con la lucha, despertarte, de hablar y compartir nuestros anhelos. La mañana que, la mañana que termina de mí, que termina de mí. Volveré a arrepentirte, que te quiero, volveré a arrepentirte, que te quiero. Que te quiero, que te quiero, volveré a arrepentirte, que te quiero.